¿Quién soy? Yo no soy ningún gallo Yo soy Shasha el Hombre Gallo Mentira, soy yo Muy bonito recuerdo de Ecuador Aunque a Pepe le regalaron un poncho ¿Dónde está mi poncho? Te eras poncho ahí, es donde compré mi gorro Y le regalaron su poncho a Pepe American Sniper Fue de las películas mejor recibidas El año pasado, cuenta la historia de Chris Kyle Un soldado estadounidense Que sufrió lo que muchos soldados sufren al regresar a su casa Después de la guerra, al grado de verse en la necesidad Constante de estar regresando al campo de batalla Y dejar a un lado de su familia Ahora Un bebé falso Si, yo sé que tardé mucho En ver esta película, pero eso es lo que pasa Cuando uno tiene No había querido verla Y con justa razón, esta película entra en la categoría de Si quieren ver una buena película De un soldado regresando traumado de la guerra Vayan a ver la primera de Rambo Sylvester Stallone en sangre primera Creo que es primera sangre, de hecho Pero entre todas las cosas de esta película Que me dejaron bastante insatisfecho Hay una que resalta considerablemente Y resalta más que un puto conejo Después de cinco líneas de cocaína El puto bebé de plástico ¿Por qué? Bueno, el bebé que originalmente iba a salir en esta escena Pues bastante infame escena Se enfermó ¿Y qué? Ese es el motivo por el cual tuvieron que utilizar un puto bebé de plástico Pero hay tantas cosas que van más allá de mi comprensión De esta puta escena Es como, ok, ok, va Utilicen un bebé de plástico Saben que no tengo ningún pinche problema Pero no pudieron envolver al puto bebé de plástico en cobijas Lo suficiente como un puto burrito Para que no se viera que es un puto objeto inanimado Se me cayó el control Se me cayó el control Se podría decir que perdí el control Otra vez Chingada madre, Clint Eastwood Te estoy hablando a ti, Marty McFly ¿Qué tan difícil es conseguir un puto bebé para una escena? Me estoy pincha apretando el huevo de tanto que cruzo la pierna Pedos de contratos Hay bebés que trabajarían gratis por salir en una película de Clint Eastwood Por Dios, es Clint Eastwood Y aparte son putos bebés, están todos tontos Que deben tener el consentimiento de los padres Van a salir en una película de Clint Eastwood ¿Qué padre consentiría más a su hijo Si no lo meten en una película de puto Clint Eastwood? ¿Qué no es consentir lo suficiente a tu hijo? ¿Coño? Por eso es que el día de hoy les traigo Cinco bebés falsos que se ven más reales que el bebé de plástico de American Sniper ¡Coño! El bebé de Trainspotting La muerte de cualquier bebé es trágica y esta no es ninguna excepción Tanto así que esta es la parte más seria de la película Y te quita las ganas de quererte meter drogas por el ano Pero eventualmente esto se torna en una especie como de comedia negra En el momento en el que el bebé reaparece y pues Es bastante chistoso Creo que querían algo perturbador, como algo traumático Pero no, es chistoso O sea, el bebé puede aplicar la del exorcista, ¿saben? Qué chingado, o sea, ¿cualquier le da risa? Pero en la escala de bebés falsos que se ven muchísimo más reales que el bebé de American Sniper Se ve más real que el de American Sniper El bebé de Shoot'em Up Una de las películas más locas que he visto en mi vida Explotación de cine-acción en su máximo Splendor Ok, está ok para pasar el rato O sea, Clive Owen mata gente con zanahorias, ¿ok? Eso solamente para poner el tono en la película Para que se den una buena idea de lo que van a ver Si es que piensan verla El caso es que en esta misma pinche película Traen del pingo al tango a un bebecito que están intentando matar En muchas escenas es fácil identificar cuando están utilizando el bebé de verdad Y en otras, pues, cuando están utilizando, pues, el pinche muñeco Como en muchas películas, ya saben Para no matar al bebé O reventarle su mollerita Que no le debes tocar ¿Por qué chingado no? Los bebés son como putas ballenas O sea, ábranles el puto hoyo acá para que puedan respirar Ok, hay una escena en esta película Donde atropellan al little baby Pero, pues, en realidad atropellan un señuelo Y ahí es donde se puede ver Cuál es el bebé que han estado utilizando En todas las demás escenas de riesgo Para, pues, no darle la madre al bebecito de verdad ¿Falso? Sí Pero definitivamente se ve muchísimo más real Que el puto bebé de American Sniper ¡Coño! El bebé de Son of the Mask Todos hemos visto la película que, pues, digamos Que llevó a Jim Carrey a ser Jim Carrey Basada en uno de los cómics más violentos de la historia Créanme que la película de la máscara No se le acerca ni tantito A la violencia que pueden encontrar en el cómic De esta película todos hemos oído hablar Y muchos la hemos visto Pero no muchos hemos oído hablar de la película de Son of the Mask Lo cual está bien Y si ya habían olvidado que tal aberración existía Lo siento, soy un culero Abusando de los efectos especiales Se utiliza en su mayoría un bebé programado por computadora Y digamos que se ve terriblemente espantoso Es como si los diseñadores se hubieran juntado en una mesa Y se hubieran puesto a discutir con respecto a ¿Qué va a ser el próximo ente extraño Que va a perturbar a los niños de ahora en adelante? Freddy, no, 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 ya es muy viejo Ya las garras esas ya son muy pinches anticuadas Jason, el machete ya está muy oxidado No queremos que les dé tétanos Los queremos matar Michael Myers, los cuchillos ya están muy clichados Si es que esa palabra existe Y boom, salió Son of the Mask Independientemente de lo horrible y pésima que está esta película Ese horrible pinche pedazo de imagen generada por computadora Se ve muchísimo más real que el pinche verga bebé de American Sniper El bebé de Kung Pao Entered the Fist Ok, esa es una película un poquito más oscura Como medio underground O sea, la fuera de la verga y por eso nadie sabe de ella Ya saben, la película con el güey que tiene una cara en la lengua Con la escena de la vaca que hace con una pelea tipo Matrix Como todas las putas pinches miles de películas que lo hicieron en los putos 2000's La mujer con una boobie Ok Y claro, el bebé de plástico Esta es de esas películas que te dan un chingo de risa cuando eres un pendejo O cuando estás de simple O las dos, digo, tampoco tienen por qué limitarse No la recomiendo, pero si quieren ver la escena del bebé Se les digo aquí abajo en la descripción Que por qué no estoy utilizando clips de las películas que estoy mencionando Porque no quiero una demanda Y sí, como en todos los demás putos puntos Ese puto bebé de mierda será muchísimo más real Que el puto verga jodido bebé de la puta coña de tu chocha verga El puto bebé de América Sniper Ay, güey, casi se me cae la lapa Ok El bebé de Twilight, Breaking Dawn Ok Me la mamé un poquito con esta Pero no, ¿sabe quién? No, no me la mamé Porque al menos en esas putas escenas Se ve que lo único que le quitan al puto bebé de verdad Es la puta jeta Y le ponen la jeta de la niña que por supuesto salió en Interestelar el año pasado Por eso es que Digamos que se ve un poquito más real Vean Interestelar si no la han visto Y luego Mad Max Hace cinco años di mi opinión con respecto a estas películas Y no lo pienso volver a hacer Porque vamos a tardar 15 putos minutos Esto no es un vlog Pero me pongo a pensar en los putos productores Discutiendo con respecto a cuáles iban a ser los putos efectos Que se iban a utilizar en esta puta película Ey, ¿crees que esta cara se ve bien? No, 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 ¿sabes qué? Se ve muy real Nos pueden quemar como a putas brujas Si logramos hacer este pinche efecto a la perfección Mejor quítale un poquito la calidad Hazlo un poquito más chaca ¿No crees que eso nos podría afectar en las críticas, José? No, Manuel, para nada Las niñas nada más van a ir a ver el pinche vampiro poser Y van a ver al pinche hombre lobo desnudo Es como, oye ¿Crees que esto se ve lo suficientemente culero? ¿Lo hago más culero? ¿Más culero? Y así es como verga se hizo el intro de No Me Revientes ¿Esto se ve lo suficientemente culero? Sí, definitivamente Déjalo así Obviamente Twilight nunca fue reconocida como la saga con los mejores efectos especiales Están esperando a que salga la saga de Avatar Que es pocajontas en teoría Siendo protagonizado por Bradley Cooper El verdadero Chris Kyle fue asesinado en la producción de esta película Lo cual está sumamente ojete Ya que al final por fin se logra reunir con su familia Y pues digamos que acaba teniendo un final un poquito más Offbeat Un poquito más alegre Hasta que de repente otro veterano lo mata a él y a un amigo suyo El asesino quien cometió estas acciones bajo la influencia de la marihuana y el alcohol Fue sentenciado a cadena perpetua Y se grabó una escena para el final de la película Donde se iba a mostrar el asesinato Pero la viuda Kyle pues prefirió pedirle a los productores que no pusieran la escena Porque pues no quería que sus hijos recordaran hacia su padre Siendo asesinado ¿Se entiende? Una historia que definitivamente pudo haber sido mejor transmitida Por eso es que precisamente dejando a un lado el ñe de la realización de esta película Digamos que aún así se me hace una pinche falta de puto respeto Que Clint Eastwood haya metido un puto bebé de plástico ¡Coño! ¡Coño!